Esto no se monta de hoy para mañana. A ver quién es el que se lleva la victoria, compañeros de equipo y bueno, deportividad máxima. Va a haber igualdad también, ¿no? Aquí. Primero y segundo. Chao Miguel Baráñez y Ferran Velda, porque desde luego se han repartido esto. Para los que no hayan visto el final, han entrado de la mano. Y ahora mismo es verdad, creo que es la primera vez que veo empujones por el segundo puesto, no por el liderato. Están peleándose por el segundo puesto. ¡Eh, eh, Ferran, Ferran, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! Marinador, ciudad de Alcaciones, dígame. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, pues esta vez ya primera competición de lo que viene a ser después del verano. Organización de Metasport en el crore de Oropesa del Mar. Hemos estado toda, 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 toda la mañana y ayer, sábado, organizando todo esto. Y la verdad es que no es porque sea Metasport, pero la verdad es que está muy chulo, muy chulo el circuito. Y la verdad es que es una buena manera de toma de contacto. O sea que la verdad es que una organización súper buena, así que 8 kilómetros por delante. La cuestión, vamos a ver si rodamos un poquito, hacemos un poquito de técnica, un poquito de estiramientos y a ver cómo se da hoy, que es el primer cross, como ya he dicho. Y después del 10K de Valencia, pues bueno, hay que ir poco a poco, ya vienen todas las competiciones de seguido. Y al final, pues bueno, hay que ir poco a poco hasta que sea el día clave, que como he dicho, es el cross del campeonato de España. Y mira, ahí tenemos a Leif Welfall, que va por ahí en la sola. Es decir, y grupo por detrás, ahora están corriendo las chicas. Así que nada, voy a dejar un poquito de lo que ha sido el día de ayer, el día de hoy. Y nada, hay otro grupito, Laura, Julia, Alexa, o sea, es decir, de locos. Así que nada, dejo camarita, un poquito de calentamiento técnica y le damos que hoy tiene buena pinta, ¿eh? Así que vamos al lío. Y vaya forma de ver amanecer en este mes de octubre. Bienvenidos, bienvenidas a este cross de Europeza del Mar. ¡Gracias! 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 ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, Luz! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Una, una, una Alexa. ¡Vamos, Lips! La Vigo con el general dorsal número uno. ¿Último fetos para ella? Ahí la tenemos, Victoria para Lips Westphal. ¡Vamos, vamos! Laura Domene. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! Vaya mañana, vaya final, absoluta y sub 23, Alexa Jiménez. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya me he dado un comento, pero así. Ha sido, vamos, mi mano derecha. Nada, como decía, para mí ha sido una carrera que, bueno, hemos ido mano a mano con Ferrán. Hemos ido poquito a poquito. Al final, lo que voy a decir ahora Con toda mi humildad del mundo Y no quiero ser más que nadie Es decir, hemos salido los dos Mano a mano, al final vienen muchas competiciones Y darlo todo, esta competición Corriendo Solos Porque por desgracia ha habido muy poca Participación Entonces, la cuestión es lo que hay ahora Este cross Pienso que no es porque lo ganice Metasport Y de verdad lo digo humildemente Está muy chulo Se lo han currado Las vistas Un cross que esté al lado de la playa Hay poquitos Y después de todo el trabajazo Que ha tenido el club Sobre todo Chimo, sobre todo Tony Sobre todo Patri Esto no se monta de hoy para mañana Y la verdad es que es un Y también Kiko, obviamente que está aquí En Europesa del Mar, técnico de deportes Y la verdad es que está muy bien Y nada, luego pues bueno Bueno, también Sin olvidarme Muchísimas gracias a todos y todas Los que han hecho posible esto Y nada, luego tema Tema chicas No quiere salir nadie No sé qué les pasa hoy Pero nada Han corrido muy bien Ha corrido Liv ¿Qué le pasó? Que se tuvo que ir a Valencia Por las zapas Claro, ayer nos quedamos a dormir Porque al final esto no se monta en una hora Estuvimos toda la mañana y toda la tarde Aquí ayudando Y nada, pues las zapatillas Tuvo que ir a casa Cambiarse Y o sea, fue una locura Entonces, eso por ahí Tema chicas Liv primera Segunda Laura Domene Tercera Julia Y cuarta Alexa Absoluta Que en ella estaba Primera Laura En su 23 Alexa segunda Claro, Alexa segunda Su 23 Hasta enero Que seamos absolutos Y luego Tema chicos Que el absoluto Bueno, ojo Que Chimo Grau Ha ganado Ha ganado El cross popular Solo también Corriendo solo Exacto Y bueno, solo Había gente Pero el único que ha sido Ha sido superior Ha ido por delante Y nosotros pues Como decíamos Hemos salido Hemos salido Man a mano Sin degastarlo Menos Porque viene Castellón Luego viene Soria Luego viene Benicarlo Luego viene Atapuerca Lo comenté en el otro vídeo Entonces Cuestión de guardar Guardar un poquito Y nada Puede ser algo de Madre mía Que chulo es esto No, sino de decir Con toda la humildad Y lo digo de verdad No queremos ser Más que nada ni tal Pero es lo que hay ahora Y pienso que Como está diciendo este cross Creo que va A crecer mucho Hay mucho trabajo Está muy chulo Y no hay que Menospreciar a ningún cross Porque cada cross Tiene su esencia Pero para mí Uno de los mejores crosses De aquí en la comunidad Y que pues Vamos Se tiene que cuidar Así que vamos a ver Si cogemos un momento Alexa Alexa ¿Qué tal carrera? Bien Pues a ver Un poco largo La verdad Porque hemos corrido Un poco solas Esperamos más participación Pero bueno Al final Ha sido divertido Los tronquitos La mejor parte Y la arena Nos metían ahí por la arena Y la cuestión Es que Lo bueno del cross Es que como eran muchas curvitas Y tú cogías Esa diferencia Con el segundo grupo Por mucho que quisieras apretar Es decir Había siempre Esa distancia Que estaba ahí Vamos muy bien Primer cross Claro, claro Pasas a ser el primero Muy bien Cogiendo sensaciones Exacto Gabri Ven acá para acá Y Anabel Pues ha estado Vigilándonos Desde la barrera Vaya Si es que el cross No, no No, pero bueno Poquito a poquito Ven Gabri Ya, vale Muchas gracias Ale ¿Qué tal? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal? Bien Bien, ¿no? Tercero A ver, no, a ver No, pero Di cuántas horas lleva durmiendo Bueno Sin dormir Vamos ¿Cuántas horas lleva sin dormir? He estado Cuarenta Es que ayer No, hoy estamos domingo Viernes El viernes Salló la CSP El abuelo El gran Alfonso de la Torre Me fui Y qué pasa Que toda la noche Viendo a su padre Y tal Y por nada Llegó ayer Y ya está Y aquí a correr Y Jaime ¿Dónde está? Jaime Nos ha abandonado Se ha ido Mi compañero me ha abandonado Cuestiones Nada, al final Semana que viene ya Castellón ¿Tú qué? No, o no se sabe Castellón Castellón Que es Cross Nacional Es decir Que ya se empiezan a mover ahí Cositas Que hay que correr Ya Ya de verdad Está la presi ¿Quieres salir? No Yo quería que te hacía ilusión Patri Vale Así que nada La semana que viene Cross de Castellón Y bueno Como se lo dice yo Dima vez ¡Viva! Vamos Vamos Gracias por ver el video.